La política de vivienda El ayuntamiento ha estrangulado la oferta de vivienda en la ciudad de Madrid. Por tanto, las soluciones que nosotros planteamos es, en primer lugar, desbloquear los desarrollos urbanísticos pendientes y, fundamentalmente, los desarrollos del sureste, que es la única gran bolsa de suelo nuevo disponible. En segundo lugar, frente a la pretensión de la izquierda de regular el mercado de alquiler, nosotros lo que decimos es que hay que dar garantías y seguridad jurídica a los arrendadores. Y esto, ¿cómo se hace? Mediante el arbitraje, mediante la garantía del pago de las rentas, pero también bonificando el IBI a todos aquellos que quieran poner sus viviendas en arrendamiento. Frente a la izquierda, que quiere recargar el IBI, nosotros proponemos bonificar el IBI a todos aquellos titulares de vivienda que las quieran poner en arrendamientos. Y luego, como es imprescindible la colaboración público-privada a la que ha sido alérgica este equipo de Gobierno, nosotros planteamos construir, empezar a construir 15.000 viviendas en todos aquellos terrenos que sean titularios del Ayuntamiento de Madrid, que pondremos a disposición de la iniciativa privada. Si no hay más oferta, hay más demanda por la recuperación de la crisis económica, se produce la burbuja de precios que ha generado este Gobierno. Lo que tengo que decir es que aquí he oído propuestas de Vox, de Madrid en pie, de Ciudadanos, del Partido Socialista, pero no he oído ninguna propuesta de la alcaldesa. ¿Alguien ha oído alguna propuesta de Manuela Carmena para solucionar el tema de las viviendas? Lo único que ha dicho es que hay 3.300 viviendas que están en construcción y tengo aquí este dossier que lo demuestra. ¿Por qué en febrero de 2017 Manuela Carmena se comprometió a entregar 4.500 viviendas? No estaba recién llegada. Llevaba dos años de alcaldesa. Ya sabía si se podía o no se podía hacer y aún así firmó ese acuerdo. El problema, insisto, es que ha aumentado la demanda y no ha aumentado la oferta. Se ha estrangulado la oferta por parte de este Ayuntamiento. Y eso solo se puede hacer incentivando la construcción de nuevas viviendas, promoviendo suelo por parte del Ayuntamiento para la iniciativa privada, flexibilizando el arrendamiento y no interviniéndolo más, dando garantías. Esas son propuestas. A mí me gustaría saber si la alcaldesa tiene alguna propuesta más que descalificar al resto de partidos. La cuestión de la movilidad no es Madrid central, sino que todo Madrid es central. Y, por tanto, el enfoque no puede ser únicamente sobre el distrito centro. El enfoque debe ser sobre el conjunto de la ciudad y, sobre todo, sobre los cientos de miles de vehículos que todos los días entran y salen de fuera del perímetro de la M30. Y el enfoque no puede ser únicamente la prohibición y la restricción, sino que tienen que ser las alternativas, la intensificación de transporte público, estacionamientos disuasorios, renovación de todas las flotas. Con alternativas, yo estoy convencido, porque confío en los madrileños, no como la izquierda, y en la conciencia cívica de los madrileños de que, si los madrileños tienen alternativas, elegirán aquellas menos gravosas en términos de contaminación, pero también en términos económicos y de tiempo para ellos. Lo que hay que hacer es dar alternativas y confiar en los ciudadanos. La cuestión de un Madrid central, sino que todo Madrid es central, y los 3.200.000 madrileños tienen el mismo derecho a tener un aire limpio que los del distrito centro. Dice la señora Carmen, hay un estudio del Ministerio de Economía que nos avala. ¿Saben en qué consiste ese estudio? En la comparación de datos entre el tercer trimestre de 2018 y el cuarto trimestre de 2018. Hombre, obviamente en periodo navideño siempre se compra más. Yo creo que de eso no cabe absolutamente ninguna duda. Pero, ¿por qué la señora Carmen no compara el cuarto trimestre de 2018 con el cuarto trimestre de 2017, que son periodos homogéneos? Porque sabe que sale perdiendo, porque se ha producido una disminución. Y, por cierto, que me responda a este dato, si puedo, la señora Carmen. ¿Por qué en 22 de las 25 estaciones que miden la contaminación en la ciudad de Madrid se han producido peores datos de contaminación en el primer trimestre de 2019 que la media del primer trimestre de los últimos ocho años? Esto debe ser para la señora Carmen que, de las más de 100 enmiendas que presentamos, los ciudadanos y el Partido Popular a la ordenanza de movilidad no aceptaron ni una. Ni una. Ni una. De más de 100 enmiendas. ¿De verdad en más de 100 enmiendas considera trabajar juntos no aceptar ni una? Oye, es un placer trabajar juntos. Normalmente, y agradezco el seguidismo de Begoña en esto. Formalmente el soterramiento de la A5 y la creación de 80.000 m2 de zona verde. Nosotros ya dijimos que íbamos a desbloquear los desarrollos del sureste. Y, además, dijimos cómo lo vamos a hacer mediante la creación de una oficina para desbloquear los desarrollos del sureste. Y luego nosotros vamos a aplicar una cuestión de sensatez. Si hay 128 millones para el Plan Madre, no puede ser que solo se ejecuten 10 millones de euros de esos 128 millones de euros. Si para el tema de la conservación de alfaltado hay 200 millones de euros, no puede ser que se ejecuten únicamente 20 millones de euros. Hay que centrarse en las personas. Y un último comentario. Decía la alcaldesa. Es que nosotros hemos traído la seguridad jurídica. Que yo recuerdo. Han perdido en los tribunales el planeamiento del Wanda Metropolitano, el planeamiento de los Patios de Manzana, el planeamiento del Betijay. Y la última noticia que hemos tenido es que acaban de perder 28 millones de euros de todos los madrileños en favor de la cooperativa de Raimundo Fernández de Vía Bregu. Es una seguridad jurídica. Turno de Martínez Almeida. Manuela Carmena tiene muchas similitudes con Pedro Sánchez. Pero una es que puede decir una cosa antes de ser alcaldesa y otra completamente distinta después de ser alcaldesa. Lo que decía el 29 de abril de 2015. El que la deuda se va a devolver con otro ritmo, pues se devolverá con otro ritmo. Porque yo, si queréis que os diga, no entiendo por qué hay tanta prisa en devolver la deuda. ¿Por qué se ha querido entregar tan pronto? Y además se debe a la falta de ejecución. Pues tiene razón en las dos cosas. Este Gobierno ha anticipado el pago de la deuda en 800 millones de euros. El Gobierno da una botella en 200, cuatro veces más. ¿Por qué hay tanta prisa, señora Carmena, en pagar anticipadamente ahora la deuda frente a lo que decía en 2015? Y en segundo lugar, si del capítulo 6 de inversiones se ejecuta el 48%, ya sabemos todos los madrileños de dónde está saliendo el pago anticipado de la deuda. Pero vamos, que por poner un ejemplo, con los 800 millones de euros que la señora Carmena ha dejado de gastar, ha dejado de gastar, se podrían haber construido 12.000 nuevas viviendas en la ciudad de Madrid. Ese es el mejor ejemplo de dónde está mejor el dinero. Si en el pago anticipado de deuda, que no entendía porque había que apresurarla, o por el contrario, en las viviendas. Y, por cierto, nosotros vamos a rebajar los impuestos, y ya lo hemos dicho, y ya lo hemos cuantificado, en más de 460 millones de euros. Es curioso que la señora Carmena defiende la gestión del Ayuntamiento de Madrid atacando a la Comunidad de Madrid. Pues claro, debe pensar que en el Ayuntamiento poco tiene que defender. Pero dice una comparación que es recurrente y falsaria, además. Dice, no, es que la Comunidad de Madrid ha aumentado la deuda. Señora Carmena, debería usted saber que la Comunidad de Madrid tiene autorizado un objetivo de déficit y, por tanto, tiene autorizado poder emitir deuda, mientras que el Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, tiene una situación de superávit conforme a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y, por tanto, no puede emitir deuda. Es así, es sencillo, entre otras cosas porque la Comunidad de Madrid tiene la sanidad, la educación, la dependencia, el transporte público. Pero, vamos, básicamente, que la Comunidad de Madrid tiene capacidad de emitir deuda y el Ayuntamiento no. Y, por cierto, para que quede claro, la deuda de la Comunidad de Madrid per cápita es la menor deuda de todas las comunidades autónomas de España. De Puernández, de Puernández. Pero, vamos, deje ya de comparar el Ayuntamiento con la Comunidad y de su gestión en el Ayuntamiento. Insisto, un modelo... Que no hay concejala de cultura, y no lo dice José Luis Martínez Almeida, lo dice Mateo Feijó, subordinado de la Concejala de Cultura y director de las naves del Matadero. Ese es el primer problema, no es una cuestión de cultura emergente o no emergente, es que en Madrid no hay concejala de cultura, según los subordinados de la Concejala de Cultura. Y, por tanto, lo primero que tenemos que solucionar es que de verdad se dé a la cultura la entidad y la importancia que tiene y, por tanto, que tenga una concejalía propia que pueda tener una dedicación exclusiva. Y, a partir de ahí, lo que no puede ser puede utilizar la cultura como instrumento para adoctrinar o para educar. La cultura es libertad y, si no se entiende que la cultura es libertad, entonces no es verdadera cultura. Y, a partir de ahí, lo que hay que hacer es también incentivar la colaboración público-privada. Lo que es la iniciativa pública en cultura no puede ahogar, precisamente, a lo que son los promotores privados. Tenemos una alcaldesa que en julio de 2015 dijo Madrid en diciembre de 2015 está resplandeciente y que cuatro años después sigue siendo el principal problema de los madrileños. Tenemos una alcaldesa que presupuesta 205 millones de euros para limpieza en la ciudad de Madrid, que gasta 178. ¿Dónde están esos 27 millones de euros para poder gastar en limpieza? Ah, en la amortización anticipada de deuda, es cierto. En tercer lugar, tenemos una alcaldesa que ha llegado a decir que la culpa de la sociedad en Madrid es de los chinos porque han bajado el precio del cartón y que, por tanto, a los cartoneros ya no les compensa recogerlos en la ciudad de Madrid. Tenemos una alcaldesa que nos dijo en el penúltimo debate sobre el estado de la ciudad que Madrid es una ciudad limpia porque ella fue por la calle, vio un pensamiento en la calle y dijo que si puedo ver un pensamiento es que la ciudad está limpia. Por tanto, la negación de la realidad implica no poder adoptar la solución correspondiente. Y la solución pasa por hacer un plan de choque, por ver dónde están las zonas más sucias, por hacer un plan de refuerzo, por modificar los contratos si es necesario, que, por cierto, ya lo ha hecho este equipo de gobierno con el fracaso que ha supuesto. Y también por empezar ya a ver los pliegos de los contratos que vencen en el año 2021 para garantizar una prestación efectiva y de calidad. Por ahora, hasta el 2021, medidas y plan de choque, a partir del 2021, nuevos contratos. Las líneas rojas son que no voy a pactar con los que recibieron a Puigdemont, Junquera o Romevas, no voy a pactar con los que incendiaron la Mapies, no voy a pactar con los que apoyan y amparan las ocupaciones ilegales en la ciudad de Madrid, no voy a pactar con los que no están centrados en los problemas básicos de los maileños, la limpieza, la inseguridad, los atacos, la contaminación, la falta de conservación de la ciudad. Y voy a pactar con todos aquellos madrileños que, en vez de reescribir el pasado, pretendan escribir el futuro dentro del mandato constitucional. Esos son mis pactos. Con Vox, con Ortega Smith, ¿usted pactaría? ¿Se sentaría en el mismo gobierno con él? Yo, desde luego, lo que tengo claro es que con todos aquellos madrileños que dentro del mandato constitucional nos centremos en los ciudadanos y pretendamos evitar que gobierne la izquierda radical en la ciudad de Madrid, yo pactaré. No me responde la pregunta. Javier Ortega Smith. Está muy respondida. Queremos un Madrid que esté centrado en los ciudadanos, un Madrid que esté centrado en solucionar los problemas de los madrileños. No queremos un Madrid de palabras huecas y de pancartas, no queremos un Madrid de gestos vacíos, queremos un Madrid de sensatez y sentido común, que sepa que los problemas de los ciudadanos hay que gestionarlos, hay que tener equipos, hay que tener capacidad, hay que dejarles vivir su vida. Queremos un Madrid en que el protagonismo no sea del ayuntamiento sino de los madrileños, en que el futuro no lo escribamos desde el ayuntamiento sino que se lo dejemos escribir a los madrileños. Queremos en definitiva un Madrid cuyo único foco sea solucionar los problemas de los madrileños. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video